Señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos un vídeo muy casual porque aprovechando que vine a hacer algunas compras de la semana me dije ¿Por qué no aventurarnos a ver si de casualidad sale algo interesante en una cacería bastante improvisada? Creo que eso es interesante, vamos a ver si nos encontramos con alguna joyita que nos podamos llevar a casa Así que señores antes de comenzar no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal Pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos vídeos Pues señores no se digan más, saquen su desayuno, las papitas, la botana, la bebida y acompáñenme en una nueva travesía Y señores llegamos aquí a nuestra segunda tienda, vean aquí también encontramos una sección de Space Jam de la segunda película Que hace unos días nos fuimos a una cacería específica a comprar esas figuras que pues a muchos les usaron, a otros no tanto Y también la película pues nos dejó a desear, yo les dije me gustó pero en un sentido donde yo no esperaba nada Sabía que la película obviamente no iba a superar las expectativas de la primera entrega El hecho de tener a Michael Jordan fue algo icónico Toda la parte creativa e innovadora de lo que fue la primera entrega de Space Jam pues estaba muy lejos de ser equiparada con la nueva entrega Por eso si vas sin muchas expectativas, sabiendo que va a ser una película más o menos la puedes llegar a disfrutar Obviamente pues si quedó ahí el enojo de que casi casi nos dan 3 segundos de los Looney Tunes Y que el resto de la historia pues no tuvo un trasfondo suficiente para atraparnos Pero al menos las figuritas están cool, están bastante padres este Box Bunny, me cae con ganas también de comprarlo Y de hecho aquí si encontramos más variedad que no vimos justamente en esa cacería De hecho encontramos casi todo el surtido completo de esta colección Que nos llegaron a faltar ver esas figuritas, la de Lola y esta figurita en su versión de agua A Box Bunny también una figura que les dije era de la más buscada, esta no la encontramos en esa cacería Pero aquí lo tenemos y vaya que está increíble, creo que vale la pena por sí sola esta figurita 350 pesitos cualquiera de estas y lo increíble que esto si no lo habíamos visto Este es un producto nuevo también de esta colección de Space Jam es este juego en mesa de Conecta 4 Es una versión de Space Jam donde nosotros podemos aquí lanzar estas pelotitas Como si estuviéramos jugando baloncesto y de hecho aquí tenemos como las playeras Para que cada uno tenga su equipo y vamos anotando, se ve interesante, 600 pesitos ¿Qué les digo? Pues al menos es algo diferente, algo novedoso que no habíamos visto De hecho ahí tenemos los balones, vean hasta dónde llega la mercadotecnia Tenemos pañales de los Looney Tunes señores Para que los bebés estén todos facheros aquí con los pañales de los Looney Tunes Wow, esto si no lo había visto, es un completo juego de mercadotecnia Ahí si se dan cuenta por qué la película pues no fue tan buena Es por el simple hecho de que nada más querían vender juguetes Y aquí encontramos una de las secciones que a mí me llamó muchísimo la atención en cuanto la vi Para todos los fanáticos de Harry Potter tenemos toda esta sección de productos Que vamos a verla detenidamente, hay cositas que me gustaron mucho Sobre todo porque sé que ahí tenemos muy buenos fanáticos del mago favorito Vean nada más tenemos este destapador en forma de sombrero mágico Vean ahí podemos destapar nuestra botella favorita Y cuesta 100 pesitos, este me gustó Yo creo que imagínate nada más vas a una fiesta, estás con la familia Y de repente alguien quiere destapar su botella y de repente ¡pum! sacas tu destapador del sombrero mágico Eso yo creo que está bastante cool Encontramos algunos imanes decorativos con diferentes formas e íconos de Harry Potter Que también están curiosos Pero vean este de aquí, cortadores para hacer galletas en forma de varias cositas de Harry Potter Que se alcanza a percibir también una forma de sombrero mágico Los lentes de Harry Potter, tenemos ahí como una snitch dorada Tenemos la escoba de Harry Potter, la Nimbus 2000 Y el rayito, lo que está en su frente, si lo alcanzan a ver es como estarle aquí dándole forma Para poderlos descubrir, yo creo que esto está padrísimo para hacer unas galletitas en forma de objetos de Harry Potter Y también tenemos más cortadores de galleta Tenemos un cucharón, vean un cucharón mágico Imagínense nada más que de estos sacaran así de Star Wars No señores, yo me vengo a llevarme toda la mercancía Esta está bonita porque tenemos ahí grabados los lentes y el rayito de Harry Potter Tenemos estas bolsitas ecológicas también con varios dibujitos de Harry Potter Que yo creo que es buen momento para que aquí abajito en la caja de comentarios Me digan si ustedes son fanáticos de Harry Potter Y también déjenme ahí en los comentarios cuál fue su película favorita de esta saga De este lado tenemos como recipientes, estos son como palomitas para el cereal Están baratos, 25 pesitos Y tenemos ahí varios dibujitos a su alrededor Tenemos un termo con la forma también de los lentes y el rayito de Harry Potter Este está más carito, 200 pesos y es de medio litro Y acá abajito también tenemos más, este es de Gryffindor Este está padrísimo, vean ahí nada más toda la forma Está más carito, 300 pesos También tenemos de Slypring, este también bastante cool Que ahí pues cada uno puede tener la oportunidad de elegir su casa mágica Y vean, esta es como palomera o para un cesto de basura Cuesta 200 pesitos y ahí encontramos todas las casas de Hogwarts Además de que encontramos como varios adornos también simbólicos de Harry Potter 200 pesitos, creo que se me hace bastante bien Y por último les digo que hay bastantes cositas Pero vamos a ver brevemente que encontramos otro destapador Que este es de la casa de Gryffindor Tenemos casi de todas las casas Tenemos de Ravenclaw, tenemos de Slypring Y acá tenemos también, estos son como llaveritos Este trae la forma de una serpiente Aquí tenemos uno en forma de llaves Este si no lo ubico muy bien pero se ve curioso Y pues hay bastante variedad Estos cuestan 50 pesitos Y creo que pues están interesantes, valen la pena Y si ustedes son fanáticos de hacer puzzles Después aquí nos siguen dando más cositas Tenemos estas envolturas también de Harry Potter Y como estos pequeños decorativos con los personajes Creo que estos quedan perfectos para una fiesta temática de Harry Potter Yo creo que pues ahí se pueden hacer unos muffins Y decorarlo con sus personajes favoritos Y yo creo que lo último, lo más interesante Es toda esa almohadilla de Harry Potter La tenemos de Gryffindor Y la tenemos de Slypring Acá abajito vamos a sacarla tantito para que vean Wow señores, está padrísima Vean está bastante gigante Tenemos ahí el escudo de Gryffindor Y lo importante es que está bastante alcolchonadita Yo creo que esta nos sirve bastante bien para aventarnos un maratón Estar en la sala acostados Acomodándonos con esta almohadita En efecto encontramos muy buenos productos Ojalá en algún momento Walmart sabiente Varios productos así de Star Wars O también por qué no de Marvel Yo creo que esto sería increíble Y se les venderían como pan caliente Y ya en el área de juguetería Veo que tenemos como algunos productos ya de liquidación Sobre todo vean estos de Micro Machines señores Estos están padrísimos Y sobre todo tienen un gran descuento 290 pesitos Y tenemos como estas micro ciudades Ahí tenemos un cochecito De este lado tenemos como un autolavado También trae su pequeño vehículo Estos me llaman la atención Pero siento que no son tan atractivos La que sirve la pena completamente es la van Sobre todo porque esta cuesta 900 pesitos Y vean nada más todo el tamaño Está de descuento Nos están ahorrando cerca de 300 pesos Y como pueden ver tenemos varios vehículos ahí Sobre todo lo icónico de Micro Machines Pues era toda esta parte De que nosotros teníamos un vehículo El cual podíamos transformar en una ciudad Y viendo a detalle Wow sorpresivamente Me acabo de dar cuenta Que trae 12 vehículos Eso es una completa pasada Vale, vale bastante la pena Como pueden ver Ahí tenemos como una montañita Tenemos como este circuito También como de tierra para hacer carreritas Tenemos un puente Donde nuestros vehículos pueden pasar También tenemos como esta pista de carreras De velocidad Tenemos si no me equivoco Esta es como una estación de policía Y más detallitos Me gustó mucho Creo que pues es lo más cercano A esos vehículos icónicos de Micro Machines Porque este lado Encontramos también el avión de cargamento Donde nosotros vamos a ponerlo Aquí tantito Podemos incluir aquí adentro Nuestros vehículos Y los podemos estar lanzando Es como si fuera un tipo de avión Y los misiles son los carritos Eso me gustó muchísimo Y me recuerda mucho a Cars Porque de hecho Ahí los vehículos que vemos Son casi casi los que están conduciendo Este avión Es como si el mundo fuera dominado Por los propios coches Es la premisa de tal cual de Cars Y como pueden ver Pues ahí podemos estar metiendo Los vehículos Salen Los podemos estar arrojando Me gustó bastante Este también trae varios vehículos De hecho Ahí podemos ver Que es un vehículo exclusivo Que no podemos encontrar En ningún otro lado Y vean nada más Trae 20 vehículos Señores Yo creo que esta Es una completa delicia Y me gustaría comprármela Porque por el precio Nos estamos ahorrando 200 pesitos Y creo que lo más increíble Pues es toda la cantidad De vehículos que nos incluye Que de hecho Creo que acabo de cometer Un pequeño error Ya que mi italiano Pues no es tan bueno Creo que no No nos incluyen 20 vehículos Trae un espacio De cargamento De 20 vehículos Hay una disculpa señores Ya me voy a poner A practicar un poco más Mi japonés Dando un pequeño recorrido En esa juguetería Casi no encontramos nunca nada Es una juguetería Que si está un poco olvidada Porque en la parte de Mattel De Megaconstrux Está todo vacío Vean aquí tenemos Esta cajita De la serie de Heroes De Halo Y pues está olvidada No tenemos ahí el producto Encontramos muchos conjuntos Que ya hemos visto antes Que pues ya nos Que ya nos hemos detenido A checarlos a detalle También de Pokémon Es casi lo que hemos encontrado Lamentablemente No hay ninguna novedad Cuando no les muestro Este tipo de productos Es porque señores Realmente no hay nada Y ni modo de que Estamos revisando Por ejemplo el Warthog Pues ya que se los muestre 20 veces seguiditas Llega a ser bastante tedioso Entonces por eso A menos que llegue algo nuevo Que no hayamos visto Es cuando se los muestro De momento pues les digo Hay cosas muy repetidas aquí Y al menos de las últimas cositas Que vamos a ver Muchos o algunos seguidores Me pidieron que llegáramos A ver estas patinetas Que venden aquí Patinetas que fueron muy icónicas O al menos a mi me tocaron Un poquito en mi infancia Donde nosotros Podíamos estar ahí cambiando Las llantitas Las podíamos personalizar Estas eran para jugarlas Con los dedos Nosotros poníamos los dedos Allí en las patinetas Y podíamos estar jugando Vendiendo todas las pistas Está increíble De hecho ahí vemos Todas las patinetas Que encontramos Y cuestan 60 pesitos Encontramos aquí Varios modelos Están interesantes Casi no hemos tenido oportunidad De revisarlas Pero al menos hoy Nos dimos el tiempo Les digo Para ver cositas nuevas Quizá lo demás Pues ya lo hemos visto Bastantes veces No tenemos nada De Hot Wheels No tenemos nada De Transformers Ni de Star Wars Ni de Marvel Legends Y señores Muchos de ustedes Me estuvieron diciendo Que nos diéramos Una vuelta aquí en Suburbia Porque había varios productos Con descuento Checamos un poquito La juguetería Y lamentablemente Pues no había muchos productos Pero al menos En Funko Pop Alcanzamos a encontrar Que hay muy buenas piezas Sobre todo porque La gran mayoría Tiene descuento Vean desde 150 pesitos Además de que tenemos La promoción De llevarnos 4 Y pagar 3 Vamos a ver si descubrimos Alguno que nos podamos Llevar el día de hoy A casita Porque a pesar de que Muchos pues no simpaticen Tanto con esas figuritas Hay muy buenas piezas Y sobre todo pagar 150 por estas piezas Pues siento que está Bastante bien Encontramos a Mosquito De He-Man Y los Amos del Universo Vean este Si tiene descuento 155 pesitos Y les digo Hay muy buenos modelos Es de estarle rascando Y ver si nos encontramos Con alguno interesante Tenemos aquí a John Walker Que este Si efectivamente Este no tiene descuento Pero la figurita Está bastante padre Creo que Creo que de la línea De Disney Plus Pues esa figura Me gusta mucho Es un personaje Que me gustó mucho De la serie de Falcon And the Winter Soldier Y vean nada más señores Este Godzilla Si está padrísimo Está pesadito Este es de la colección De Godzilla vs Kong De hecho Aquí podemos apreciar Varias figuritas Tenemos ahí a Godzilla Tenemos a Kong Meca Godzilla Que es una de las figuras Que también se buscó Mucho tiempo Y de esta figura Lo increíble Es que trae su rayo azul Ese detallito Se lo podemos poner Ahí en la boca Está bastante padre Lástima que no esté Con descuento Vean la figura De Guardián Rojo Está padrísima Creo que pues muchos Nos quedamos ahí Encariñados con ese personaje A pesar de que no tuvo Su gran momento Pero lo encontramos En 206 pesitos También un precio Más que excelente Y les digo Sigamos buscando A ver que tenemos aquí A James Bond Vean nada más Esta seguramente Si tiene descuento 180 pesitos Encontramos a Venom En su versión Dultrón Esta también 206 pesitos Creo que no le cae Nada mal Tenemos a Mystic También de este lado Que seguramente Esta Uy no Esta no tiene descuento Pero encontramos Vean aquí tenemos Un Jaguar de Star Wars Vamos a ver si tiene descuento Y 172 pesitos Pero señores Vean nada más Aquí que tenemos La figura En carbonita de Han Solo Esta está padrísima Y cuesta Uy señores Uy papá Chécate nada más 155 pesitos No sé ustedes Pero de donde yo vengo En mi idioma Esto significa Una completa ganga Una completa joyita Porque vale la pena Por la pieza Y sobre todo Con ese precio La aumenta muchísimo Su valor Y aquí tenemos a Wong Vean también De Avengers Endgame Y 206 pesitos Esto también está bien Acabo de encontrar Unas que nos dejaron aquí Tenemos a Rey En su versión Del episodio 9 150 Esta está padre Creo que la figura Pues vale la pena A pesar de que Rey No fue uno de los personajes Más queridos de Star Wars Creo que tiene su encanto Vamos a poner aquí Posiblemente Estos sean los que nos llevemos El día de hoy Tenemos un Silver Surfer También bastante padre Vean ahí todos los detalles Del modelado del cuerpo Los detalles de este tono Metalizado Y en 172 pesitos Creo que No está nada mal Señores No sé qué vamos a hacer El día de hoy Porque no podemos Estarnos llevando tantos Funkos Pero vamos a dejarlo aquí Aquí están los tentativos Que posiblemente Nos podamos llevar De los Simpsons También tenemos Algunos modelos Tenemos aquí Al Sr. Burns Este está en 240 pesitos Y creo que Me parece una muy buena figura Sobre todo Porque casi no encontramos Piezas de los Simpsons Esta yo creo que Vale la pena Vamos a ponerla aquí Porque hay muchas piezas De los Simpsons Tenemos aquí a Barney Esta Uy señores Vean ahí trae su tarro de cerveza Y trae su pancita chelera Este está Uy este no tiene descuento Está en 300 pesitos Y aquí tenemos A Bart También de la línea De los Simpsons Que este trae aquí Su smoking Trae ahí su traje De gangster Y tampoco lo tenemos Con descuento Vamos a ver si encontramos Más de este lado Porque hoy Hay muy buenas piezas Tenemos aquí a Black Widow Señores Pero me parece Que esta es la versión Del videojuego 155 pesos Pero pues No esta figura Si esta fea Esta si no le hagamos caso Tenemos a Too Faced También aquí De Batman Forever 206 pesitos Y se ve bastante padre Vean ahí todo el traje Muy buena figura Muy bonita Para todos los fanáticos De Batman Y que tenemos aquí Tenemos a Talos De Capitana Marvel En 200 pesitos Y aquí ya la habían rebajado De 240 a 200 pesitos Una figura Pues quizá Para los que son más fanáticos De este personaje Tenemos al señor Frío Vean esta padrísima De Batman Y Robin Está en 206 pesitos También una figura interesante Les digo Hay muchísimas Vamos a ver si hoy salimos Con alguna Que ya llevamos aquí Algunas piezas apartadas Aquí tenemos Al Príncipe Adam De He-Man Y los Amos del Universo En 206 pesitos Un buen precio Creo que vale la pena Vamos a ponerlo por aquí Porque estamos viendo Ya las últimas figuras Y es que aquí encontramos Vean de Cruella Yo no sabía que teníamos Figuras de la película De Cruella Con Emma Stone Que esta figura Pues vale la pena Sobre todo por la actriz Estas si no tienen descuento Y nada más Encontramos dos modelos De esta colección de Cruella Ahí en su versión Con ese traje rojo Que pues llama la atención Un diseño bastante bonito Y por último Ya esta versión de Cruella Ya cuando decide Mostrarse al mundo Tal cual es Y creo que en sí Ya son todas las figuras La última que vemos Aquí interesante Podría ser la antorcha Humana De la línea De los cuatro fantásticos En 172 pesitos Que también me parece interesante Vamos a ponerla por acá Y llegó el momento Más difícil Decidir cuál nos llevamos Y si nos llevamos los tres Pero no creo Porque todavía tenemos Que estar ahí cazándole Pero al menos Siento que una figura De esta si nos podemos llevar Me gustó mucho El Silvisurfer También me gustó mucho Handecar bonita Porque esta figura Es especial del 40 Aniversario del Imperio Contraataca Y algo curioso Que no había visto No sé si alcancen A ver ahí La cabeza está un poco Separada de toda esta parte Metálica Y de hecho trae su resorte Muy icónico De los Funko Pop Y por último La figura de Rey En su versión del episodio 9 Que esta figura Me gustó Me gustó Creo que no tengo hasta el momento Una figura de Rey Pero siento que esta versión O al menos esta figura Pues no es tanto Que quiera tenerla Allí en la colección De hecho alcanzamos a percibir Todas las figuras Que tenemos de esta colección Del episodio 9 Está bonita Pero siento No señores Creo que esta si No nos vamos a llevar El día de hoy Han Solo de Carbonita Esta si me gustó mucho Sobre todo el detalle Creo que tiene un poco De respeto A la imagen original De Han Solo En esta versión de Carbonita Además de que es del episodio 5 Una de las mejores películas Si no es que la mejor De todo Star Wars Así que esta si Nos vamos a llevar Pero estoy indeciso Si nos llevamos Al Silver Surfer Señores Aconsejenme En este momento Acá abajito En la caja de comentarios Nos llevamos La figura de Silver Surfer La dejamos Mejor nos llevamos A Rey No nos llevamos ninguna O nos llevamos Al Godzilla Con su raya azul Déjenmelo Allí en la caja de comentarios Y al final del video Les voy a mostrar Cual terminamos comprando Y de este lado Encontramos Más figuras de Funko Pop Señores Yo sé que a muchos Les chocan los Funko Pop Pero créanme Hay figuritas que valen la pena Como este Kylo Ren Con su nave Que también está Con descuento de 550 En 430 pesitos Y está padrísimo Porque trae Ahí su navecita Vemos ahí la cabecita De Kylo Ren Pero también encontramos Figuras de Marvel Con estos momentos Icónicos Sobre todo Lo padre de estas Es que podemos contar Toda la línea De los Vengadores originales Tenemos a Hawkeye Esta está en 482 pesitos Vean nada más Esta figura La que me gustó mucho Es esta que tenemos Acá al ladito De Iron Man Vean nada más Ahí está Iron Man Y esta está padrísima Porque ahí tenemos Como este efecto Del propulsor de Iron Man Además les digo Que si juntamos Todas las figuras Podemos recrear Esa icónica secuencia De los Vengadores Cuando terminan Reuniéndose por primera vez También la figura De Capitán América Esta está padrísima Ahí tenemos Un pequeño efecto Como de fuego Y toda la parte De la figura El modelado La pintura Vale mucho la pena Esta también está Con descuento Y también tenemos De este lado Creo que está toda la colección Si no me equivoco Y por último Tenemos aquí a Hulk Esta sí es una figura Bastante tremenda Está más pesadita Y de hecho Cuesta lo mismo Esta está genial Por el precio Creo que sí va la pena Vean ahí toda la parte De Hulk Se ve una figura Bastante monstruosa La expresión Me gustó mucho La expresión De esta figura De Hulk Y también la parte Destruida Y del escenario Una figura Bastante buena Y les digo Hoy señores Tenemos aquí Muy buenas piezas Ya por último Vamos a ver Las que tenemos Por aquí Porque luego Se me desesperan De que veamos Los Funko Pop Pero creo que No los hemos dado Hasta el momento Así de verlos Detenidamente Y sobre todo Con descuentos Señores Esto es una gran ganga Tenemos aquí Este momento De Funko Pop De los Simpsons Ahí está Homero Frente de su televisor En la sala Icónica de los Simpsons Esta figura También bastante tremenda Yo creo que La última que vamos A ver aquí Es la de Godzilla En su versión De 10 pulgadas Vean esta figura Está monstruosa Tiene un precio De mil pesitos Está comprensible Creo que esta sí Va la pena Por el tamaño Vean nada más Este me gustó mucho Tiene un buen diseño El Godzilla De hecho Ahí alcanzamos A percibir un poquito Sus ojos Toda la parte De la cabeza El cuerpo Me gustó mucho Creo que para los que Son más fanáticos De Godzilla Pues esta pieza Está increíble Y de hecho Acá abajito Tenemos un He-Man También de 10 pulgadas Que ese también Está bastante monstruoso Vámonos directito A comprar los que Nos queremos llevar El día de hoy Y recuerden que Al final del video Les voy a terminar Mostrando siempre Por cual me decidí Comprar Así que Nos estamos viendo En unos cuantos segundos Y si se quedaron Con la duda De que terminamos Comprando finalmente Pues nada más Nos trajimos Esta figura De Funko Pop De Han Solo Una figura Que me llamó Muchísimo la atención Sé que a muchos No les gustan Los Funko Pop A otros sí Pero creo que A veces hay que darle Un poquito de oportunidad A las figuras Que más nos gustan Que vale la pena No dejarnos llevar Tanto por esos comentarios Negativos O menos preciar figuras Porque a otras personas No les gustan Y nosotros Somos los únicos Que les encuentran Algo atractivo Hay que coleccionar Hay que comprar Y disfrutar Las cosas que a nosotros Nos gusten No a lo que los demás Les gusten Por ello Nos trajimos Esta figura De Han Solo En su versión de Carbonita Estaba muy tentado En llevarme la figura De Silver Surfer Pero al final Dije No soy tan fanático Me gustó mucho La figura Del propio personaje Vale la pena Pero no soy tan fanático De los 4 Fantásticos Y el hecho de llevarme Esa figura Involucra Comprar más figuras Involucra Comprar a los 4 Fantásticos A Doom A Galactus Por eso dije Pues vamos a llevarnos Nada más La figurita de Han Solo Y señores Si ya hicimos Una cacería improvisada ¿Por qué no? También aventurarnos A hacer un pequeño review Aquí improvisado Ya hicimos uno Abajo de la lluvia ¿Por qué no? Hacer uno aquí En un estacionamiento Seguramente vamos a romper El récord Guinness En hacer un review En un estacionamiento De Walmart Así que pues Vamos a tener que improvisar Un poquito Aquí tenemos la figura De Han Solo Como pueden ver Si nos costó Efectivamente 150 pesitos Valió mucho la pena Sobre todo por el precio Creo que es un precio Que amerita Yo por 300 pesos Si hubiera pensado Comprar esta figura Sobre todo No es una línea Que yo coleccione mucho Además No es un personaje Que yo hubiera estado buscando Son de esas piezas Que de repente Las encuentras Volteas a ver el precio Y dices Oh wow No me molesta Pagar 155 pesos Es una figura Que me gustó Así que dije Vamos a llevarla Y con los Funko Pop Ya saben que Muchos coleccionistas Son bastante especiales En cuanto al tema De las cajas No me importa La figura Que traiga Yo solamente Quiero que tenga Aquí el sticker De GameStop Y lamentablemente A veces eso Hace que muchas figuras Se coticen Otras figuras Que valen mucho la pena Pues serán ahí Olvidadas Solamente porque No tienen ese sticker Exclusivo Además Sorpresivamente Imagínense nada más Esta figura Han Solo me costó 155 pesos Pero Pero Si hubiera tenido Uno de esos stickers La figura Costaba casi 2000 pesos Simplemente Por la pura estampita Así que por eso Muchos luego Les hacen burla De que los fanáticos De Funko Pop Solamente coleccionan Estampas Y no tanto la figura Pero Aquí a nosotros Pues si nos gusta Abrir los monos Si nos gusta Apreciar este plástico Estas figuritas Cabezonas Que comenzamos Con dificultades Técnicas Señores Aquí haciendo Nuestro review En el estacionamiento De Walmart Pero finalmente Ya sacamos Aquí nuestra figurita Y de hecho Aquí increíble Tenemos como este Pequeño cartoncito Con la galaxia Vamos a dejarlo Por acá Atrasito Y retiramos tantito La caja Y ahora si señores Tenemos aquí Ya nuestra figura De Han Solo Vamos a sacarlo De su empaque Y terminamos Ya teniéndolo Aquí Wow Me gustó mucho Creo que Pues no es una figura Que muchos quieran Que muchos busquen También no es como La gran joyita En tu colección Pero les digo Es una pieza Al menos a mi Me pareció interesante Le encontré Cierto agrado Cierto gusto Ahí pueden ver Que tiene su base De Star Wars Toda la línea De Funko Pop De Star Wars Pues trae esta basecita Con el logo De esta saga Y lo icónico Es que tenemos A Han Solo En esta versión De Carbonita Un detalle Que me gustó mucho Es que esta cabeza Trae resorte Ya les había dicho Que ahí trae Esta pequeña división Y encontramos El resorte Para que sea Efectivamente Una figura De Funko Pop Porque si no No sería un Funko Pop Y tiene ese diseño Característico Esos ojotes Gigantescos La cabeza También Esa cabezota No es de las mejores Figuras que podemos Encontrar en Funko Pop Pero creo que por el precio Pues la oportunidad Por qué no Por qué no comprarla Llevarla a casita Darle un hogar Bastante digno Con mucho amor Con mucho aprecio Así que señores Déjenme acá abajito En la caja de comentarios Que les pareció Esta figura de Han Solo Ustedes la habían comprado Se hubieran llevado Alguna otra No les gustan los Funko Pop Por qué no les gusta Sería interesante también saberlo Así que déjenmelo Acá abajito En la caja de comentarios Pues señores Hasta aquí llegamos El día de hoy De verdad espero Hayan disfrutado Esta aventura Bastante improvisada Bastante afortunada También me gustaría Preguntarles algo Muy importante Últimamente En estos videos Al final de todas las cacerías Terminamos haciendo Un pequeño review A las compras que hicimos Durante el video Déjenme en los comentarios Si les gusta Ese formato Si les gusta Que sigamos yendo de cacería Y al final mostremos Un poquito Hagamos un breve review A esa figura A ese producto Que nos llevamos Durante la cacería A mí me gusta Creo que pues Toda traes como esa emoción Y no tienes que estar Esperando varios días Pero al final Opinión más importante La tienen todos ustedes Así que déjenlo Acá abajito En la caja de comentarios Si les gustaría Que sigamos Con esta dinámica cacería Y al final del video Tener ese review Así que si les gustó Este video No olviden apoyarme Con ese poderoso like Suscribirse A este gran canal Pero sobre todo Activar esa campanita Notificaciones Para que no se pierdan De todos estos videos Pues señores Como siempre Les agradezco Porque hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!